Yara es el nombre de la familia. Koshanku es la versión de Shitoryu Koshokun, Shotokan es Kanku, Hace muchos años era solamente un kata, no se sabía quién enseñaba correctamente, alguien enseñó a alguien de Okinawa pero no se sabe quién lo enseñó. Esa persona enseñó a otros dos o tres, después este enseña a otro y a otro, entonces se fue dividiendo en estilos, hace muchos años él explicó, karate era un secreto, si yo enseño a él, un kata, un kata, un basaidai, ok, basaidai, entonces alguien vino y lo cambió. Hace muchos años eso era libre, alguien enseñaba que era así, otro decía no vamos a hacerlo así y cambiaba, eso era libre antes. Ahora no es tan bueno hacer eso, ahora hay organizaciones y estilos, entonces ahora tiene que estar más identificado, ya no se puede estar inventando. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Ahora nosotros no tenemos tanta suerte de poder inventar. Ok, hace muchos años, si alguien no podía levantar la pierna, entonces ok, vamos a patear ahí abajo y ya. Antes era libre, como fuera. Ellos tenían buena suerte, podían inventar ahora. Al principio él va a mostrar los movimientos y después nosotros los seguimos. El primero lo demuestra, después nosotros lo seguimos a él. Ok, pero... Recuerden que tiene la lesión en la pierna y no puede demostrarlo bien. Que no lo vean que lo hace... Ok, musubidachi, musubidachi, ok. Ok, musubidachi, ok. Right leg open. Hachidachi, a little more wide. Un poco más ancho, un poco más. La distancia más grande de la normal. Ok. How? Eh... No hay regla para la distancia. Hachidachi, almost 1.5, I think. Ok. Ok. Slow. About... 45 degree. A little more. Ok. Then... Don't like this. Ok. Now... I straight, no. Ok. Then... Open. Ok. A little touch. A little touch. In the sand. Then start from here. Paralelo. Paralelo los pies. And this one stretch. Estirado. Estirado, completamente elongado. Estirado. Ok. Then... attack. Erbobo. Ahora... Coto. Cotodelo, circular. This part. Ok. Esa parte es circular. Erbobo. Adentro ... y circular. Ok, z yokouke Spos yokoubeing. k center. Descent Change. Then. Shift. 45 grados, después de golpe, a la altura del pecho, al centro y vuelve afuera. Gracias por ver el video.